Buenas, dice Carmen Borrego que no se cree la separación de su hijo con la mujer, ¿vale? Pues parece ser que se han ido de vacaciones juntos y que ahora toca la reconciliación. Y si toca la reconciliación, toca una exclusiva. En el programa de Tardear emitieron unas imágenes que sorprendieron a casi todos. Pillaron a José María Almoguera y a Paola Olmedo pasando juntos el Puente de Mayo. Un viaje en familia, en toda regla. La pareja, la madre de Paola, la hermana y los tres hijos. El destino fue Andorra y aprovecharon para hacer un montón de compras. Vamos, fue con sujeta velas el hijo. Cuando Carmen Borrego vio las imágenes, su cara cambió y dijo Yo no sé absolutamente nada de la vida de mi hijo porque no hay ningún tipo de relación. Les deseo lo mejor, pero no sé si están juntos o separados. Y es lo único que os puedo decir. Esto dijo Carmen Borrego y añadió que ella ha visto muchas informaciones sobre ellos. Como que ella tenía otra ilusión, que mi hijo se había ido a otra casa, pero no puedo hablar de ello porque no sé absolutamente nada. Y ha reconocido lo único que quiero es que sean felices, juntos o separados. Aunque es verdad que con un bebé tan pequeño lo más fácil para su crianza sería que estuvieran juntos. Aunque yo no me voy a meter en nada. El único mensaje que Carmen Borrego le ha enviado a su hijo ha sido que no se arrepienta nunca. En Vamos a ver, Joaquín Prat le preguntaba ¿A ti te gustaría que estuvieran juntos? A mí me gustaría que fueran felices, juntos o separados. Yo creo que un bebé tan pequeño favorece la crianza y la estabilidad familiar que estén juntos. No voy a ir jamás en contra de mi hijo, ni en contra de ella, porque seré siempre la madre de mi nieto, respondió. Carmen Borrego confesó que la separación de José María Almoguera es real. Está claro que mi hijo se ha divorciado de mí. No lo sé de su mujer. Mi nuera o es nuera, no sé qué es. Yo no sé cómo le siento. Pero he dejado de sentir, y añadió, espero que no se arrepienta porque cuando el único objetivo es una pareja es separarte de tu familia. Eso nunca sale bien. Es decir, que relación con su hijo no tiene, y con su nuera tampoco. Y no sabe si lo va a tener. O sea, que a ella no le cuentan nada porque, lógicamente, ella también hará alguna exclusiva pronto. Así es que nada, esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal, y muchas gracias por estar ahí.